Yo ya había jugado alguna vez de central en mi club, sobre todo en la primera temporada que yo llego. Es una posición que no es nueva. Algunos no juegan muchos partidos, pero sí que se parece mucho al rol de pivot de muchos conceptos. Vamos a hacer un cambio, Uquito, que tienes tarjetas de cambio. Rodri, vas a jugar de central, ¿qué te parece? La idea surge evidentemente del cuerpo técnico, del staff, el día de Portugal, que por un recurso que el equipo necesitaba, me puse en la parte de atrás y el equipo funciona. Así que empezó ahí y a partir de ahí ya me me enteré un poco de qué podía con esta posición. Rodri, está muy bien, me encanta, pero tienes la tendencia, porque todavía te crees pivote, de ir muy para adelante. Tranquilo, juega de cara, da línea de pase, se te abre tu lateral, sin prisa, hasta que veas. Ahora voy, y voy sin miedo. Los movimientos no tienen nada que ver, son más explosivos, sobre todo los apoyos, estás siempre lateralizando. Siempre es un poquito más sacrificado en el sentido de que estás mucho más pendiente cuando no tienes el balón que realmente cuando lo tienes. Y bueno, sobre todo veo que hay que tener mucha sincronización con los compañeros, porque sobre todo la línea defensiva, por el tema de fuera de juego, tienes que estar muy sincronizado, tiene que haber mucha comunicación, o sea que el hablar y el colectivo es importante en la posición. Hay cuatro todos los días, pues a lo mejor me veo dos, pero sí, sí, la verdad que me gusta mucho el fútbol y además ahora que tengo mucho tiempo libre, me gusta ver. Intento verlos para verme, para seguir aprendiendo y mejorar sobre todo una posición que es nueva para mí ahora. Pero sí, de normal, es una metodología que tengo, que me veo los partidos, me hacen cortes y trabajo sobre ello. Contra Japón esperamos un partido durísimo, donde bueno, todos los equipos ya sabemos el nivel que tienen, son capaces de ganar Alemania, de perder Costa Rica, así que bueno, espero un partido muy complicado, un equipo muy colectivo que se solidariza mucho entre ellos, tiene mucho esfuerzo y sentimiento colectivo, así que nosotros a proponer nuestro juego como siempre y intentar ganar, que es lo que vamos a hacer, no vamos a salir a especular. Gracias por ver el video.